En sesión de este jueves, la Asamblea del Cesar autorizó a través de ordenanza las facultades al Gobernador del Cesar para celebrar contratos y convenios relacionados con la ejecución de rubros presupuestales aprobados en el presupuesto de gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal. En tercer debate fue aprobado el proyecto de ordenanza número 115 de 2015 que refiere las autorizaciones al Gobernador de celebrar contratos y convenios necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo. Además, la Administración Departamental radicó ante la Duma del Cesar el proyecto de ordenanza número 018 por el cual propone el nombre de Aníbal Martínez Zuleta para el archivo del departamento.